En este vídeo voy a hablarles de un reloj que he adquirido. Lo compré hace un año, pero hasta ahora subo el vídeo, hasta ahora empiezo a hablar de él, porque quería primero darle uso para darme cuenta de qué tan resistente era. Voy a destaparlo justo ahora. Quiero... Viene con lo de siempre, con su manual de instrucciones, con su garantía, información sobre el modelo que he comprado, la garantía. Vamos a verlo. Lo he esperado con ansias. Sí, señores. La verdad es que está bastante guapo. Vamos a verla. La verdad es que es muy bien. Yo, podemos pintar los diezores de un reloj peño. Si personalmente lo supo. Y los dos. Y los dos. Le supo. Esto es bastante temporal. Lo supo. Lo supo. Lo supo. Este reloj su carcasa es de carbono Y el carbono es un material muy resistente Y sus correas son de resina La verdad es que a diferencia de otros relojes Casio que he comprado Este al ser de resina Se siente mucho más fuerte Mucho más firme Pareciera como si no se fuera a agrietar nunca Y otra cuestión es que se nota un poco pues La firmeza a la hora de colocártelo de este material Aparte pues es resistente a los golpes Resiste 200 metros bajo el agua Es un reloj con unas cualidades bastante buenas por el precio que tiene Este reloj se puede conseguir por 130 euros La verdad que por 130 euros un reloj que te va a durar realmente toda la vida Pues no está mal Yo tengo relojes Casio Colecciono relojes La verdad es que los relojes Casio nunca me han defraudado Son relojes que tienen un precio bastante económico En comparación con otras marcas buenas del mercado Y por último y no menos importante pues la hora mundial fue algo que me llamó la atención Este reloj tiene 31 usos horarios Tiene las horas de todo el mundo Y se cambia automáticamente con el cambio de horario aquí en España De hecho si deseas saber la hora de cualquier país Aquí tiene una opción, un botoncito por decirlo así En donde aparecen las horas del mundo WT Seleccionando allí Escoges luego el país del que quieres saber la hora Y no solamente te dice la hora Sino que se coloca el automáticamente en la hora de ese país Y con los cambios de horario Pues se cambia automáticamente Para quienes les gusten los relojes Casio O para quienes les guste este tipo de relojes Pues este video creo que puede ser informativo Creo que les puede ser útil Yo pues disfrutaré de este reloj por lo menos unos 10 años más seguramente Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video